Ahí está bien enganchada, tendría que quedarse bien ahí. No me hacen falta los lentes, porque es oro, es oro, miren. Para sacar oro hay que mover rocas, hay que mover piernas, hay que meterse donde el oro se acumula, donde el oro queda trabado, porque están debajo de la roca. Aquí tenemos acumulación de yuyos, piernas, y todo esto nos da ilusión. Vamos a estar levantando esta gran roca, y tengo aquí dispuesto el trinquete, porque es la misma zona que los otros días estuve, y saqué buenas pepitas. Aquí tengo la roca, el cable, y ya tengo el trinquete dispuesto para poder sacar esta piedra que está incrustada aquí en el río. Un poco de material acá para poder enganchar el trinquete. Fíjense qué buen lugar que es esta roca, en donde tiene una profundidad en donde el agua golpea. Ahí está bien enganchada, tendría que quedarse bien ahí. Miren, ahí se va moviendo. Son rocas que están bien trabadas debajo de otras rocas. Fíjense, miren. Bueno, ahí la volví a enganchar, fíjense. Porque quiero que me libere bien, bien el lugar. Miren, ahí va. Eso. Quiero que quede bien, bien liberada esa zona. Ahí va. Eso es. Miren qué buen espacio que me quedó liberado. Todo esto ha estado acumulando materiales pesados. Entre eso el oro. ¿Por qué? Esto es una zona de acumulación, como les dije recién, en donde un montón de otras rocas se acumulan y van haciendo taponamientos sobre el agua y los materiales que trae. Este es un buen lugar para buscar oro. Vamos a estar ahora picando aquí y pasándole el detector. Está más acá. Está como más sobre esta roca. Miren. La voy a levantar con esta. Vamos a ponerle una piedra. para poder levantar. Miren, ahí. Esto. Ahí. Vamos a aflojarle un poco. Uff. Está justo abajo de esta piedra, miren. Ahí va. Uf. Miren. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso. Ahí se movió. Ahí se movió. Ahí se movió. Ahí se movió. Está. Miren. Acá. Me hacía sonido en esta zona. Vamos a ver esta piedra. No. Nada. La vamos a dar vuelta. A veces puede estar pegada, eh. En la piedra. Nada. La vamos a dejar ahí. Y ahora vamos a pasar esto. Sientan. se siente, se siente cortante, miren vamos a ir ahí vamos a verlo estamos acá estamos acá, miren al liberar esa piedra ese material principalmente lo vamos a lavar después a este sientan me gusta, me gusta vamos a ver no, lo vamos a poner ahí no no está más acá sí, estaba justo justo debajo de esa piedra que saqué miren lo pueden sentir lo pueden sentir está acá sigue, sigue vamos a sacar esta está acá está acá, está acá a ver sigue, sigue más acá ahí está sientan, sientan, sientan ahí me gustó a ver 34 34 miren qué buena 34 está acá está acá 45 ese es muy buen dato lo tengo en la mano está acá no sí, sí vamos a ver ahí sientan acá está sientan ahí está ahí está ahí está sí sí, sí es oro es oro miren justo sacando esta piedra justo sacando esta piedra debajo de esa estaba miren esta piedrita me dio la suerte te quiero miren ahora se las voy a estar mostrando miren qué buena pepita que salió debajo de otra roca dentro del hueco porque en la primera y segunda capa que fui quitando no había nada al quitar esa piedra me dio este pedacito de oro que está muy bueno voy a ir levantando para hacer el detector un poco más y no encontré nada así que voy a acabar un poco más abajo de todo este conglomerado de rocas miren todo, todo esto a esta la vamos a sacar esta no es tan grande así que la vamos a quitar ahí está vamos a romper acá un poco vamos a ir cavando todo, todo esto vamos a ver esto pequeños zumbiditos tengo hacen pique no son muy grandes pero hay vamos a ir probándolo sientan es cortante miren pero es esta roca estas son muy comunes se llaman galena tienen mucho plomo es una zona donde hay este tipo de roca pero también donde está la galena hay oro de eso tenganlo por seguro vamos a acabar un poco más acá vamos a quitar así ya ahora metiéndonos un poco abajo vamos a sacar el vamos a seguir quitando esto miren vamos a seguir quitando esta ven así ahí bien aquí abajo bien abajo vamos a quitar esta otra bien aquí abajo así ahí vamos y vamos a ver acá que tenemos sonidos ahí sonidos ahí miren vamos a acabar un poquito más y vamos a empezar a pasar la pala ponemos acá el detector nada nada bueno este lo vamos a dejar ahí para lavar después no hay que desperdiciar este material principalmente porque es un material que puede tener algo mejor que nada bueno ahí salto ahí salto ahí salto ahí salto y todavía sigue habiendo sonido abajo vamos a ver esta ponemos esto acá ahí está acá está acá está acá así ahí está no sí 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 no me hacen falta los lentes no me hacen falta los lentes sí 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 eso no qué buena que está todo aquí abajo estoy trabajando en este conglomerado de rocas que lleva a una profundidad mayor que la primera roca que saqué pero aquí tenemos la segunda pepita un pequeño humedito otra galena más es muy común como les digo encontrar este tipo de roca donde está el oro porque la galena al ser una roca con mucho plomo es pesada y también se acumula en el mismo lugar pero es una buena señal porque me da el indicio que también puede haber oro galena y oro son sinónimos de que podemos encontrar pepitas en esta zona ya por aquel lado que estuve agoté toda la zona vamos a ir cambiando vamos a ir ahí fíjense qué bueno aquí el agua golpea con fuerza y se mete aquí abajo ven miren vamos a levantarla con esto porque estas no son tan pesadas ni tan grandes son placas ven ahí está son placas y ahora las vamos a sacar esto me gusta pasarle el detector acá porque a veces puede tener algo pegado yo he sacado chispitas bien chiquititas pegadas sobre estas rocas increíble increíble siéntame está más acá está más acá está más acá a ver es muy buena es muy buena uf 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 me quiero dar un infarto me quiero dar un infarto pero no me gusta, acá está, no me gusta el rango que me da en la PDA tiene forma de pepita, tiene forma de pepita, pero está tan sucia a ver, no me gusta, no, esto es un hierro tiene la forma de una pepita, fíjense, pero no me gusta si bien, fíjense, tiene forma de una pepita, 0,1 no es oro, pero la forma estuvo buena muy buen tamaño, si hubiera sido oro, estábamos brindando es una combinación, una aleación, pero es natural, no es ningún elemento de suciedad sino que es natural algunos soniditos hay, picamos un poquito así y después lo pasamos ahí nada bueno, así no es una limpieza superficial con el detector hacemos eso si no salta nada acá tiene un pequeño zumbidito algo hay algo puede haber vamos a seguir cavando acá ahí eso sientan ufff sientan es cortante acá no no si si es el zumbidito no si si me voy a buscar los lentes me voy a buscar los lentes que quedaron acá vamos a ver vamos a ver es oro es muy chiquita es una pulguita pero es oro y estaba aquí en la primera capa que saqué en la primera muy chiquita fíjense que buena que está vamos a cavar un poquito acá vamos a ir cavando esto levantando todo esto vamos a pasar acá sientan sonidos tenemos vamos a ver que puede haber acá soniditos hay vamos a ir nada hay 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 fíjense que hay pequeños subidos ahí tenemos muy chiquitos puede ser un orito fino acá tenemos mejor sonido vamos a ir acá nada me gusta me gusta me gusta sientan cuánto todavía no tengo una marca en la PDA puede ser una roca bueno vamos a ver vamos a ver que tenemos acá sacamos esto lo tengo en la mano y en la palita ahí ahí y ahora nos vamos a poner los lentes 50 50 y no y si y si no miren es es una pepota fíjense lo que es esta pepita muy muy buena después de trabajar levantar esas rocas salió un plomo salió una chispita pero ahora esto que es una super super pepota esto es bueno hacerlo porque porque si bien yo encontré pepitas pero también puede haber mucho material fino y después lo puedo hacer en el futuro un buen trabajo con una luz bueno esta fue la mejor zona vamos a ir a ver que hay aquí y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.